Música Hola amigos en Pial Review, soy Claudia Reyn y estamos aquí para el Quick Review sin spoiler de World for the Planet of the Apes la tercera entrega de esta nueva trilogía de Planeta de los Simios dirigida nuevamente por Matt Reeves en esta entrega, que fue vendida como la gran guerra del Planeta de los Simios vamos a detenernos rápidamente en eso porque hay un poco de publicidad engañosa algunas personas esperaban ver grandes batallas a gran escala, como vimos en posters promocionales de la película y en los trailers, realmente la película no va para ese lado pero sí nos entrega una satisfactoria tercera parte de esta trilogía donde a mí en lo particular me fascinó podemos ver nuevamente a Cesar encarnado por Andy Serkis realmente una gran, gran presentación de él pero vamos a hablar de él un poquito más adelante Cesar, por primera vez en la trilogía, es el protagonista absoluto de esta película ya que en las otras entregas ibas tomando protagonismo pero había muchos más humanos metidos aquí la participación humana en el lado de los buenos es bastante débil o más bien pequeña dato aparte o realmente premiada la participación del personaje de Nova una pequeña de apenas 12 años de edad que ni siquiera habla pero te llena de cariño, empatía y realmente fascinante el papel de ella podemos ver en esta película mucha emocionalidad la banda sonora salvo un par de momentos donde hay una música un poco más western que a mí no me gustó mucho en general es una banda sonora espectacular, preciosa muy emocional, que acompaña fuertemente a la historia hecha nuevamente por el gran Michael Jackino un viejo conocido para nosotros el que hizo la música de Rock One, por supuesto ha trabajado con Matrix en Let Me In, por ejemplo así que hay mucha conexión y aporta muchísimo a la película como venía diciendo, hay un desarrollo bastante emocional donde vemos un mensaje bonito de que verdaderamente la humanidad estará encarnada en un grupo de simios y bueno, no podemos detenernos o no podemos pasar de largo los efectos especiales en Downward de Planos Day ya lo habíamos visto realmente uno se pregunta cómo lo hacen para hacerlos tan realistas estos simios y aquí no baja, por supuesto es una maravilla en lo visual nuevamente tomamos a Andy Serkis es un grande, uno de los mejores actores de captura de movimiento y bueno, ustedes amigos de Imperial Review sabrán que lo podemos ver como el supremo líder es Nob, por supuesto y es un grande, con gran experiencia J.J. Abrams ha hablado muchas veces del talento que tiene este hombre porque si bien es cierto, hay gran crédito para el grupo de personas que hicieron los efectos especiales sabemos que al ver a Cesar estamos viendo a Andy Serkis en una interpretación magistral nuevamente la película tiene una primera parte bastante potente emocional un guión muy sólido y si podemos encontrar algunos defectitos para mí siento que en la última parte creo que decae un poco y pudo haber sido un cierre un poco más épico pero esto es algo completamente subjetivo porque realmente la película es muy entretenida son largas, más de dos horas ¿tiene humor? Sí, hay un personaje llamado Bad Ape, el simio malo que a algunos nos asustó un poco, se pareció un poco a Debbie de... o Dovey de Harry Potter un poco a J.J. Binks pero terminó siendo la cuota de humor precisa para una película que a ratos es muy oscura y que realmente tiene acción, sí tiene pero se va mucho más en el guión y en el mensaje vamos a ver a Cesar pasar por distintas aventuras un poco cambiar su personalidad intachable que tenía antes ver el fantasma de Kouba que lo acecha vamos a ver si Cesar es capaz de vencer a sus temores y volver a liderar el grupo de simios amigos de Imperial Reviews realmente queremos agradecerle a Cinex Fox Chile por la invitación a ver la película más adelante de la semana vamos al video full spoiler pero quiero decirles que está completamente aprobada por mí por lo menos y le doy sólidas 8 estrellitas de la muerte así que amigos de Imperial Reviews simios, unidos, fuertes y que la fuerza los acompañe la función a todas las películas están en l production la música la música la música en lis CC por Antarctica Films Argentina